Saludos, saludos mi gente, aquí estamos, la fama y la recio, vinimos un prontito aquí a Costco a comprarle la leche a Yarue, esto es, estas son las proteínas de él, esto es lo que él se toma en el día, se toma tres botellas de esas, para, ustedes saben, para mantenerse fuerte como su papi, y miren quien tengo aquí, en la madre que él, el modelo de la cámara, pero yo estoy aquí mi gente, saludos, ella no quiso grabar, yo cogí la cámara y se prende aquí, bueno mi gente, el video de hoy que le vamos a llevar ahí en su casa, va a ser algo muy diferente, bueno mi gente, eso se llama, no encuentro que comer, miren, se está metiendo un sándwich ahí de, peanut butter and jelly, peanut butter and jelly, quiere decir, de pasta de, maní con jelly, pero esto es alto, esto es alto en proteína, miren, 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 alto en proteína y lo que yo como es, ya ustedes saben, él no encuentra ya que comer, todo lo que me salga favorable para mi músculo, mientras, mientras la quija esté moviéndose, la pancita está happy, vamos mi gente, en camino para la celebración de la parada dominicana, que hoy es el día de nosotros, los dominicanos, representando, aquí estamos mi gente, este es el puente de Manhattan, ahí está, este es el grouping bridge ahí, este es el de Manhattan, ustedes siempre lo han visto de noche, hoy lo están viendo de día, ahí está el río, baja, y está encendido, los dominicanos mi gente, weepa, la bandera, no veo bandera, a la que está bailando aquí, a donde, a la música, eepa, miren que lindo, y mírenlo ahí, a los que son amantes de los carros cabrones, miren eso, así que le meten los dominicanos, aquí en el Alto Manhattan, eso es una vaina vieja, eso ahora son como 30 pulgadas, eso brinca, ok, brinca eso, un saludo a mi gente allá, República Dominicana, activo, oh yeah, donde que estamos, donde que estamos, where, aquí en la marina, venimos a celebrar un rato, hoy es el día de la parada dominicana, hoy es donde todos los dominicanos, aquí en Nueva York, festejan, y como yo soy dominicano, mi familia dominicana, venimos aquí a las tomas, estamos en la marina, esto es uno de los lugares, más visitados por todo el mundo, yo soy el que vive aquí en Nueva York, aquí tú tienes que ser pesado, para entrar aquí, porque todo el mundo la quiere, pasar bien, a disfrutar, ya tú sabes, haz un plazo para ir atramando, ya estamos sentados, aquí, wow, estamos en la orilla del mar, miren, la marina, primera vez aquí, un lugar bien bonito, aquí viene la gente a comer, a tomar sus bebidas, fuera, miren qué lindo, ya estamos adentro, todo muy lindo, me recuerda a la república dominicana, mi gente, aquí estamos nosotros, se siente como si estamos en la república dominicana, miren, hoy sí les voy a decir, hoy es la primera vez que venimos a un lugar así, como en Estados Unidos, a un restaurante abierto, si fuéramos el cariño que tuviera mayor república dominicana, hoy estamos aquí en la marina, esto es el alto majata, de donde está la comunidad dominicana toda, aquí saben, esperamos que les guste este video, porque el último duro, está muy lindo el día, mucha gente afuera hoy, muy lindo el ambiente, se sienten bien mis hijos, estamos como, esto es un pre santo domingo antes de llegar, calentando los motores antes de llegar a la república dominicana, oh yeah, llegó mi mojito, tenía mucho que no bebia un mojito, ahí están, yo un mojito, mami bebiéndose su mojito, como está, las limonadas están, muy buenas, verdad papu, rico, están ricas, compartiendo con ustedes, familia Recio, su casa, un placer, les hablo, siempre, de todo corazón, finalmente las cosas bonitas por aquí, detrás de la cámara, que es más bien de nosotros, la familia, bueno, aquí van los muchachos, esto es para los que les gustan, las competencias acuáticas, esto es bien duro aquí, así que ya ustedes saben, mi gente, muy pronto les vamos a estar enseñando, desde, república dominicana, esto es, estamos todavía, estamos en Nueva York, esto es el Alto Manhattan, aquí donde yo les dijimos, esta es la Marina, estos son lugares, que vienen mucho famosos aquí, muchos artistas famosos, porque estos restaurantes, lo hicieron en el borde, de, de todo esto, esto es bien lindo, mi gente, ustedes saben, que ya llegó la comida, Skirt Steak para papi, churrasco, churrasco, gente, estamos aquí activos, siempre, donde quiera que vamos, si hay churrasco, eso es lo que yo como, churrasco, ya lo saben, esto es lo mío, churrasco también para mí, Melvin con la papa frita, churrasco también, y mami, ay, miren la de mami, con ensaladas, con vegetales, y Adiel con sus papitas, muy rico, la comida si se ve buena, miren, 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 uy, vamos a comer, vamos a comer, vamos a comer, para quién, para quién, papi, esta es papita, ok, gracias, y Adiel me está dando papita, mi gente, ahí están mis hijos, como siempre te saben, lo que a mí me gusta, es verlo, pasándola bien, disfrutando, ahí están todos, y yo que soy el camarógrafo, que estoy grabando, como siempre le digo, mi gente, papi, el que, ya dijo, que pasa, dos papitas, dos papitas, mi gente, como siempre le digo a ustedes, todo el que puede hacer estas cosas, no duden en hacerlo, disfruten con su familia, pásenla bien, quiera su familia, quiera sus hijos, y disfruten, mi gente, porque en la vida no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, porque yo he visto tanta gente que se ha muerto, que se ha muerto, y no, nunca, no se puede decir, fulano hizo, disfrutó lo que tenía, yo sí me lo gozo, mi gente, yo sí me lo gozo, y, creo que ya ustedes pueden darse cuenta, siempre cuando nos ven, es un placer para mí, ahora yo quiero ver, que Amanda le va a decir a la familia Recio, gracias por todo el apoyo, que ustedes nos enseñan, a nosotros, y al canal, gracias por ver nuestro video, queremos mucho, gracias a papi y a mam, por traernos aquí, a este restaurante nuevo, que nos gusta mucho, y espero que les guste el video de hoy, Vean, está muy picada, vean, 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 no, miren que está loca, oh yeah, no, no, bueno los domingos ya ustedes saben mi gente siguen celebrando celebrando todo el mundo en la calle aquí en los restaurantes bien duro esto aquí le dicen la marina todo esto la marina aquí abajo porque todos estos negocios son son abiertos y todo el mundo consume lo que consume lo consume afuera si come si bebe todo es afuera esto se llama el alto manjata en el verano pero en el invierno creo que tiene que no no creo que de afuera pero ya todos saben todo el mundo llega en su máquina aquí duro aquí aquí nosotros somos los que estamos más atrás en bm miren otra range aquí y el s550 arriba de la acera todo el mundo en vacilón ahí están los policías en paso a la mire que la mano ella en santo domingo aquí andan en paso a la también ese va a ser el próximo restaurante vamos a visitar miren arriba arriba se sientan a comer ya están la gente en el rujo república representando la república dominicana la comunidad dominicana le puedo decir la verdad son una de las más felices que hay donde quiera es bailando comiendo y bebiendo muchos saludos mundialmente para todos ustedes para todos esos dominicanos puertorriqueños haitianos cubanos ecuatorianos peruanos guatemaltecos salvadoreños hondureños paraguayos uruguayos brasileños mexicanos panamá no creo que me falta más nadie pero ya ustedes saben mi respeto para todos ustedes un saludo especial de aquí afuera desde el new york nosotros la familia recio quiero aprovechar la hora para mandarles un saludito a unos suscriptores y que el saludo especial va para la traba del sur allí en ponce puerto rico en lirio saludo para ustedes allá saludo para la galleria los hermanos anaya saludo para los gorditos vip saludo para pasar para fan y estel y black en honduras saludo para juan hidargo saludo para anthony reyes saludo para punti el saludo para la magia te y p saludo para edwin toys review toys game saludo para edwin saludo para lucas alexis lópez y el saludo ahora viene para eduardo rt gross así que ya te saben gente un saludo para todos ustedes y un saludo para todos los demás y todo el que quiera que le manden un saludo dejanos saber notificado en los comentarios